Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Billy Garch, a Baka, a Lubuka, a Mr. Music, a Kajba, a Lionel, a Jampool y a Mewis. Un enorme saludo a los miembros del canal. Pues empezamos a... A ver Andy, aquí es con batería, o sea, tienes que apagar la linterna. O sea, puedes apagarla un momento para que no se descargue por completo, ¿sabes? Si ves que la batería se está descargando arriba. Y le das un clic y ahí automáticamente se pone nuevamente eso. Sí, sí, exactamente. A ver, mapa, mapa, mapa. Área de escape. A ver, justo enfrente de nosotros tenemos el área de escape, me sale aquí en el mapa. ¿Qué pasó? A ver, dice... Eh, debemos reparar la caja de esto, que no sé qué es, no sé qué es, Fuxbox. Encontrar monedas y abrir el game, no sé qué es un game, la verdad. Bueno, mira, lo tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Me siguen, me siguen todos? A ver, intentemos, intentemos, intentemos estar todos juntos, por favor. Vamos a investigar esta primera puerta. Sí, sí, vamos una por una mejor, vamos una por una. Vamos a esta primera, que son como las tuberías. ¿Qué te pasaron? ¿Qué te pasaron? Que tienes hemorra y dejarlo aquí. ¿Y esto por qué es? A ver. No, solamente sale el número 2, no sé por qué. No, 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 no. No, solamente sale el número 2, no sé por qué. Entonces, está la sala número 2, vámonos ahora. Déjame ver el mapa, a ver. Es que, es que, el mapa tampoco es que te, que te ayude mucho, ¿sabes? Eso es lo que veo, el mapa tampoco es que ayude demasiado. Está cerrado. Segundo piso, segundo piso, Andy, vente. Uno subió, no, no, bajemos, ahí, vamos. Venga, 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 venga. ¿Por aquí, no? Sí, sí, entramos, entramos. O sea, te ayudaría a escandrir el fantasma en el mapa, ahí sí. Esto no es donde iniciamos, aquí es donde iniciamos, creo. Dios, por esta huevada. ¿No es donde iniciamos? Sí, por esta es otra entrada. A ver. Espérenme, espérenme, por favor, espérenme, por favor. Vengo subiendo. ¿Vas a subir? Me perdí, me perdí, espérenme un segundo. María, María, me... Eh, vamos por acá, vamos por acá. Vamos con María, vamos con María. En un salón de clase. Salón de clase, ok. Eh, tenemos que arreglar unas cosas, dice, pero es que... No sé el qué, la verdad. No sé el qué, la verdad. Aquí hay más. Aquí hay algo, aquí hay algo, eh. Un fusil para prender la luz, eh, para prender la luz. Encontré un fusil, encontré un fusil para encender la luz, eh. Hay que saber dónde ponerlo. Ahí sí, tenemos que ir al sótano. Vale, tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos. Los cajones creo que no se pueden abrir como tal, no estoy muy seguro. Sí, sí se puede abrir si yo abrí cajones con la... No. Por aquí ya estuvimos, vamos, 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 regresemos, 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 chicos. Vale. Vamos al segundo piso entonces, ¿no? Sí, vamos al segundo piso entonces, ¿no? Subimos. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Estás mismo comienza a molestar, vas a ver. Vale, vamos por acá, vamos por acá, Mario, 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 por el otro lado, por el otro lado, Mario. Por acá hay una puerta. Vamos a esta puerta, vamos, vamos. Vamos, pues, sin perdernos, intentando ir a lugar por lugar, ¿sabes? Aquí hay una habitación pequeña, ya podemos descartar este lugar, ¿sabes? Aquí hay cosas, aquí hay algo, eh, chicos. Mira, aquí hay algo. Cogí como un plato, algo así. Vale. Tengo una llave, eh. Tengo una llave, tengo una llave, tengo una llave, tengo una llave. Fuse. ¡Ojo, ojo, ojo! Chicos, 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 vengan para acá, vengan para acá. Ah, eh, eh, memoricen esta combinación, eh, memoricen esta combinación. Hay que memorizar esto. Andy, ven acá, ven acá, Andy. Memoriza esto, memoriza esto. Ven acá, ven acá, ven, ven. Esto, esto, ven. Lo que está en la pared, lo que está en la pared. Son, 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 son colores, son colores, son colores. Tienes que memorizarlo. Son colores, son colores, son colores, tienes que memorizarlo. ¡Cuatro rojo! Verde, rojo, verde. Vale, vámonos, vámonos Regresamos, ¿no? ¡Uhh! Vamos, vamos Seguimos subiendo Vamos a la siguiente habitación Oye, de momento No hay fantasmas ni nada ¿Quién está ahí? Eh, Marian, Marian, ven Estamos todos aquí, estamos todos aquí Vale, vale, nice, nice, nice A ver, vamos acá Ojo Ojo, ojo, ojo Vale, tengo una llave, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta eso Tengo una llave Y tengo el fusible también Tengo una llave y tengo un fusible Aquí está el número uno, mira Pero, ¿qué significa esto? No lo entiendo Vamos, regresemos Que no hay nada aquí No parece que haya nada aquí Que suena Que suena, que suena, que suena Apagan la linterna, apagan la linterna Apagan la linterna Cuando vean al fantasma Apagan la linterna No se puede No se puede apagar por mucho tiempo Pasarla como señores Falta la linterna Por mucho tiempo, ¿eh? ¿Cómo que pasa el arma? ¿Qué es eso? Un ángel, hay, un ángel, hay Pero, ese no estaba, ¿no? Eso creo que hay que ver Pero no es pasado, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo Sí, 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 porque yo vi un modo Que decía que salía el ángel Tienes que verlo Para qué, pero para qué El monstruo va a pasar por aquí Y tú solo tienes que ver el ángel No sé, había un modo Que salía así cuando yo creé una sala Entré a una sala, perdón Vale Pero podemos pasar Ah, podemos pasar Pues me acabo de desorientar, ¿eh? Me acabo Tengo una llave Hay que ver Andy, tengo una llave Hay que poner esa Hay que ir a buscar esa llave Hay que buscar dónde poner la llave, ¿ok? Y tengo el fusible A recordar eso A ver, a ver, acá ¿Puedes abrir esta puerta? ¿No? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no entiendo No entiendo No entiendo